Música Fue el monito de luna en que la leche aprendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Cabino, perestesía, hoy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredores Mis hidro, perestesía, dejéla ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más De vino, perestesía, nos pegaron a la mala Si eran hablado de leche, un otro baño les cantara Y si el don cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el ayante y como formando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí ternenos hubiera Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivía aquí sufriendo Hoy Porque mi alma, pobre alma no te olvidar Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuyo Y yo, que lo sigo siendo tuyo Y digo yo, que lo sigo siendo tuyo Quiero que me piden ese hierbado Porque no lo cambia en esta vida Todo mi cariño no ha cambiado Para Paulina Serrano que nos acompaña desde México, mi tía María, para mi hermano Misael No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré, yo te lo juro No te culpo ni te ruego que te quieras Solo quiero que recuerdes mi ranquiera El cariño que en la vida te ofrecía No lo olvides, prieta linda, no lo olvides Quiero que me diste prieta linda Quiero que me tienes hierbado No lo olvides, todo cambia en esta vida Todo mi cariño no ha cambiado El cariño no ha cambiado Yo no lo olvido, yo te amo El cariño no ha cambiado Trigallita hermosa, cuando como vino Siento muchas ganas de contigo platicar Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me como a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá me ordena una vacía para mí Yo mi chiquitita, finges no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ahí están los temas, la música bonita Para seguir saludando a toda esa gente que está con nosotros Con su padre Es Corchita del Mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!